El golpe fue certero, fue audaz. Una banda entró a la sede del Banco Provincia de General Las Heras y se escapó con 700 mil pesos. En General Las Heras está Gustavo Tubio, un robo de película. Gustavo. Sí, María Laura, un robo de película. Estamos a 80 kilómetros de la capital federal, estamos a 35 del conurbano bonaerense, un pueblo muy tranquilo. Esta sucursal del Banco Provincia es el único banco de aquí de Las Heras. En sus 80 años de vida nunca lo habían robado hasta esta madrugada, un golpe realmente muy, pero muy audaz. Esta banda, se cree que fueron 4 o 5 ladrones, en algún momento de la madrugada saltaron por esta pared. Esta pared da a los fondos del banco a un pequeño garage. Allí aprovechando los frondosos que están los árboles a esta altura del año, aprovechando la noche, pasaron por esos techos y llegaron hasta un segundo techo que comunica a un ventiluz. En ese ventiluz lo rompieron y entraron al banco. No se sabe exactamente a qué hora, quizás fue a las 5 o a las 6 de la mañana. Allí esperaron en la cocina del banco, una pequeña cocina, un lugar que no tiene generalmente alarmas, a que llegara el tesorero del banco. Cuando abrió las puertas al tesorero, allí aparecieron ellos. Lo obligaron al tesorero a ir directamente al tesoro del banco y 2 de los ladrones esperaban a cada uno de los empleados que iban llegando en ese momento al banco. Muy planificado, te decía María Laura, hasta en los más mínimos detalles. A cada empleado, incluido el tesorero, le nombraban a la esposa, le nombraban al esposo, si era mujer, le nombraban a los hijos y los movimientos de la familia en las últimas semanas. Así de planificado estuvo este robo. Nosotros hablamos con el jefe departamental de Merlo, el comisario mayor, Marcelo Zizensky, que está a cargo de la investigación, nos decía esto. Bueno, tenemos que hoy, a las 9 menos cuarto de la mañana, aproximadamente, antes de la atención al público, cuando el personal que realiza la custodia policial del banco provincia de acá de la sucursal Las Heras, juntamente con el protesorero del lugar, se dispone a ingresar al banco. Bueno, acceden al mismo, por una puerta lateral, proceden a desactivar la alarma, que es el procedimiento de rutina de todas las mañanas al ingresar al banco, y una vez que la alarma es desactivada, bueno, son sorprendidos por 3 personas del sexo masculino que se encontraban ya en el interior del banco, quienes, bueno, empuñando armas de fuego los reducen, hacen conducir al protesorero hasta el tesoro, donde sustraen una suma de dinero aproximadamente a los 700.000 pesos. ¿Esta gente entró la noche anterior por un ventiluz, es así? No tenemos preciso, no sé si fue la noche anterior o en qué momento, pero sí, o sea, antes del horario de que se haga presente estas personas que le acabo de decir, previo a forzar una reja de la ventana de una cocina que da un patio interno del establecimiento, fuerzan la reja y logran acceder al interior de la cocina del banco por intermedio de esta abertura. ¿Cómo escapan los ladrones? Los ladrones huyen en dos vehículos o tres, según los testimoniales que tenemos, que sería una Foreco Sport color bordeaux, un Fiat Adventure que al momento de salir del banco estaba estacionando en el lateral del establecimiento y bueno, uno de los delincuentes a mano armada le sustrae el vehículo al conductor y bueno, asciende al mismo y se da la fuga que lo abandona a unos cuatro o cinco cuadras del lugar y finalmente asciende a la Eco Sport que venía en apoyo atrás. Recién decía Gustavo el policía que a mano armada se llevaron un vehículo hasta que llegaron al propio vehículo. ¿Qué es lo que pasó dentro del banco? ¿Cómo fue el asalto? ¿El asalto fue violento? ¿Qué es lo que dice la gente que trabaja en el banco? María Laura, no le pegaron a nadie, pero quizás pegaron con algo que duele mucho más, pegaron con la palabra porque, te repito, amenazaban a cada uno de los empleados con la familia, les nombraban a los esposos, les nombraban a las esposas, les nombraban a los hijos. Evidentemente cuando los empleados escuchaban estos nombres se paralizaban y cumplían al dedillo las indicaciones de los ladrones. Todo duró muy pero muy poco tiempo, no le pegaron a nadie. Nosotros hablamos con Fernando Ferrero, tesorero de aquí del banco, que nos contaba esto esta mañana muy temprano. Cuando llegué yo, que yo era la tercera persona que llegaba, o sea, llegó el contador, el policía, como de costumbre, hicieron todo el procedimiento de rutina y entraron al banco por la puerta lateral, cuando sacaron la clave entraron, ya estaban, había, no sé, cuántas personas adentro. ¿Ya estaban adentro cuando llegaron los primeros empleados? Sí, tengo entendido que sí. Cuando entro, buen día, buen día, che, prendan el aire que hace mucho calor, vení, vení para acá, me dice Carlito, vení, vení para acá, dice, vení que no, vení que te toca hacer una pregunta, vení, vení. Y no noté que era raro, porque capaz que si noto que estaba raro Carlito, pegó media vuelta, me fusilan ahí nomás. Y bueno, cuando fui para adentro, estaban adentro en un cuartito ahí adentro, ya estaba, yo pensé que era una joda, primero había dos que estaban enmascarados, con la pistola, digo, esta pistola. ¿Tenían máscara? Porque no se hablaba hasta ahora de máscara. Sí, sí, tenían máscara. Me agarraron la factura, vaciaron el coso de la factura en el piso, me agarraron la carterita, me sacaron, tiraron todo, el celular lo hicieron, se lo metieron en el bolsillo, me sacaron la plata, sentate en el piso, quedate tranquilo, danos la llave, hijo de puta, sabemos tu familia, tus hijos. ¿Qué es lo que nos decían? ¿Conocían detalles de todo? Conocían de todo, hasta a mi viejo muerto conocían. ¿Habías vivido algún otro tipo de episodio como este? No, la primera vez. La primera vez. ¿Se hizo una evaluación de lo que han robado? Se llevan toda la plata. ¿Vaciaron el tesoro? Sí. A ver, contanos, Gustavo, a partir de lo que sabemos, ¿qué líneas de investigación son las que se están siguiendo? Si hay testigos, si hay alguien que los pudo identificar, que sabe quiénes son. Hay muchos testigos, María Laura. La policía realmente está entusiasmada, están trabajando muy fuerte en este momento porque creen que los ladrones pueden estar aquí en la zona. La línea de investigación más importante a esta hora radica en obras de remodelación del banco que se hicieron hasta hace tan solo algunos días. Creen los policías que quizás parte del personal que trabajó en esas obras pudo haber dado los datos más importantes para acceder al banco con tanto detalle, con tanto conocimiento de las características del banco, del mapa interno del banco y también, obviamente, de los antecedentes familiares de cada uno de los empleados de este banco. Vos fijate que el banco está ubicado en pleno centro de aquí de las Heras, en frente de la zona comercial. Mientras los ladrones estaban robando, mientras los empleados eran rehenes, empezaba la actividad diaria, el movimiento diario de los locales de la zona. Cuando los ladrones empezaban a escapar, salían con bolsas de consorcio llenas de dinero. Fueron varios los testigos que los vieron. Por ejemplo, esta vecina que tiene el local justo enfrente. Miro para hacia el lado del banco, ¿me entendés? Y veo que salen, que salen dos tipos, mi primero, ¿viste? Pero como acá normal, como vienen a veces, que salen por aquella puerta, vienen a hacer albañil y eso. Pero después me quedo mirando, ¿me entendés? Entonces, hay una Fiorino, se abre la puerta, suben, se abre la puerta, sacan dos bolsas de consorcio. Bolsas grandes. Grandes. Negras, se meten adentro y atrás se meten los otros dos. Y arrancan. Cuando arrancan ellos, giro la cabeza, como yo tengo una visual, acá miro allá, arranca otra camionera que es una Ranger roja, un bordó roja. Entonces, cuando no alcanzan a arrancar, que sale el policía con las manos esposadas, que es el policía de nosotros del pueblo, digo, nos asaltaron. Esto es una cosa de película. Porque nosotros acá, viste, qué sé yo, es otro mundo acá. Bueno, Gustavo, en concreto, por estas horas, no conocemos, no conoce la policía, no se sabe tampoco en las aceras cuál es el paradero de estos ladrones ni dónde está la plata. Hasta ahora. Hasta ahora no se sabe nada, pero están trabajando, te repito, muy duro los policías. Hay un gran operativo policial, sobre todo aquí en las aceras y en los alrededores, porque creen que los ladrones pueden estar por aquí. Se escaparon con dos autos. Hay datos muy concretos también con relación a este último tema. La gente sigue conmocionada aquí en las aceras después de haber vivido el primer robo importante de toda su historia. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego.